hola a todos soy el bienvenidos a mi canal el teji y en este vídeo les voy a mostrar muchas cosas nuevas que había tejido terminado algo en proceso y también al final también les muestro nuevos jabones que estoy haciendo quizás para alguno de ustedes puede ser de interés y antes de pasar con todos los detalles tejeriles quiero decir muchas gracias por todos los comentarios que ustedes me han dejado abajo mi vídeo anterior donde hablamos sobre vlogmas posibilidad de que yo filmó todos los días de primero diciembre a 24 un vídeo y muchos dijeron que si lo van a ver pero parece que igual no lo voy a poder hacer porque miren cuánto tiempo me tomó para hacer el siguiente vlog pasó como dos semanas o más y cada día me estaba diciendo sí sí hoy día voy a grabar sí hoy día seguro hago el vídeo y lo estaba demorando 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 porque tenía muchas cosas por hacer y estoy también dedicando harto tiempo a los jabones a algo tejo pero no alcanzo a tejer mucho y estoy volando constante con celular y etcétera así que yo creo que no va a poder para mí no será posible a hacer vlogmas todos los días pero quizás por lo menos voy a tener como una vez a la semana si o sea un vídeo vídeo por lo menos me encantaría para entretener a ustedes y bueno ahora vamos directamente con el tejido aquí les quiero mostrar dos nuevas bellezas de muñecas yoguias que hace mi mamá miren qué lindas son están en esas posiciones porque estaba sacando fotos y bueno después las voy a ordenar hacerle pelitos simplemente normal recto para que cada persona después puede hacer su propio diseño su propio peinado pero miren preciosidades como me encantan se ven súper súper bonitas bueno estas dos ya les mostré y las voy a dejar del lado chicas recuerden si alguien quiere su muñequita yogui me pueden escribir a la hacemos a pedido podemos hacer color de traje diferente acá por ejemplo miren esta están con legends este está con short color de pelo diferente así que si alguien quiere hacer regalo para alguien y no es necesariamente yogui puede ser como bailarina también niña flexible para las chicas que hacen danza yo creo que puede ser súper súper lindo regalito bueno las dejamos por aquí en el dato ahora son los 8 de la mañana tengo un montón de cosas por hacer por eso grabó aquí rapidito las novedades para que no se me olvida eso porque saben que muchas veces tengo cosas por mostrar y después digo hoy ok ahora no hay tiempo lo hago después y después se me olvida no muestro los avances y terminamos un simple podcast donde ya muestro todo de una así que no hagamos ahí como corresponde este es mi otro avance la calceta la primera que había tejido terminé helix combinación de dos colores talón strong aquí a este color yo en realidad pensé hacerlo también oscuro pero resulta que no me alcanzó lana usé lana por acá y después aquí se me me faltó realmente muy poco así que tuve que tomar de otro ovillo para terminar la puntera y ahora en realidad no sé qué voy a hacer porque miren esto tengo claro esto lo que me quedó de oscuro no tengo más y este es otro claro así que bueno la otra calceta obligadamente va a quedar con elástico con talón y con la puntera de de color clarito porque claro no 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 hay otra opción y incluso estoy pensando me alcanzará esta para por lo menos hacer helix o no si no me va a alcanzar ahí bueno va a ser un desastre porque no sé qué voy a hacer ojalá que si debería no debería alcanzar porque viste que se usa como la mitad así que debería pero mi pregunta es si voy a hacer clarito esto y esto ojalá podría ser talón de color oscuro para que sea como inversión pero ahí vamos a ver y tampoco quiero por ejemplo tejer con color oscuro y después si no me alcanza lo destejo lo vuelvo a hacer no no tengo tiempo para eso así que todavía voy a tener que pensar muy bien y en realidad lo que debería hacer antes de empezar a tejer es pisar por separado color oscuro y pisar color clarito y no lo hice saben que hasta aparecen lanas diferentes un poco tono bueno pero es muy poco el tono diferente este se ve más claro este se ve un poco más oscuro que raro pero bueno entonces no lo pese así que ahora segunda calceta va a ser todo un misterio y ahora te estoy tejiendo este funda navideña ya la voy a mostrar un poco más adelante quiero avanzar pero estoy tan entusiasmada que ni siquiera había empezado a tejer segunda calceta bueno chicas por ahora es todo nos vemos en un segundo ya con otras novedades miren hasta el momento es lo que pude tejer para decoración navideña para mis cojines miren el color work qué lindo está quedando no sé me encanta combinación de colores obviamente súper navideña y como está quedando color work está súper súper brillante así me encanta al principio elegí este simple patrón que es simplemente voy a ir deslizando llegamos colores parece este quien dije que no navideño y ahora ya hice franja simplemente roja y voy a continuar con este patrón ahora lo encontré en internet aquí está no se ve bien pero yo creo que ahí y como no es muy cómodo hacerlo desde tablet porque siempre se apaga la pantalla yo siempre prefiero dibujarlo y después seguir con más facilidad lo único que le agregue acá más puntos esos puntos no estaban en el esquema simplemente es para evitar muchos puntos de mismo color para que el calor que queda más simple porque si en este caso si son muchos por ejemplo aquí cuatro igual creo que en el medio voy a tener que enganchar el hilo de otro color para que después no se arruga mi color work pero bueno este es así y después va a seguir con este es muy navideño para mí el patrón lo único que aquí yo hice franja de parece que cierran 3 vueltas y después hice una de revés para que quede como esa separación pero ahora lo miro y no me gusta creo que la voy a destejar esta última vuelta y simplemente con estas tres sigo ya con la próxima pero miren cómo queda y este es queda por por revés claro aquí sólo dos y dos por eso quieren bastante bien y ahora voy a tener más puntos de mismo color vamos a ver cómo me va con el color work un poco más complicado los avances de mi cojín casi casi lo termino me encanta cómo se ve de verdad no pensé que realmente toda esa mezcla va a quedar así de navideña súper súper bonito lo único que no estoy tan segura con esta última que hice acá son los arbolitos con nieve que está cayendo bueno lo diseñé yo en mi cuaderno y trataba de ver para que no sean muchas líneas de un solo color porque es más complicado hay que hacer como una vuelta especial para otro hilo no queda demasiado holgado pero bueno dentro de todo ya lo hice ya lo termine no lo pienso destejer y mejorar así que este cojín ya va a quedar con esos arbolitos bueno para la próxima yo creo que voy a elegir algo como más así como más simple más geométrico esta ya la vi también en internet pero le agregué un poquitito de cosas también para que sea más simple de tejerlo bueno me queda poco una franja más para el tamaño después aquí abajo lo voy a coser y arriba voy a ver si es que se puede hacer el cierre para poder sacar y poner sobre los cojines de manera más simple pero dentro de todo amo amo como quedó incluso podría resultar muy lindo el suéter cierto el navideño pero bueno primero que todo es demasiado complicado tejer y segundo aquí durante navideña temporada tenemos verano y calor o sea obviamente que este suéter no me va a servir para nada por lo tanto solo los cojines adornar y lo que me parece súper súper lindo bueno hablando con sobre lana déjenme aclarar quizás un poco no no se aclara pero bueno este es el segundo ovillo del color rojo y todavía me dura el primero blanco claro uno dice igual que el más rojo se usa que blanco pero incluso aquí abajo donde están de manera igual blanco y rojo igual yo notaba que este ovillo rojo ya estaba más delgado y blanco seguía todavía incluso cuando los tomaba antes de tejer se notaba como que blanco ya era más grande que el rojo aunque por mi traje son iguales son 160 metros parece que si en 100 gramos pero rojo se me acabó súper rápido y ahora si voy a tejer otro cojín como yo compré dos de blanco dos de rojo voy a tener que hacer inversión de colores y dejar blanco como el fondo y rojo como el dibujo porque si no no me va a alcanzar lana para el segundo aunque me gusta más esta opción pero si hay que probar y ver cómo me queda lo otro todavía para los otros no había pensando en los diseños eso es todavía hay que ver pero esto quería mostrar súper 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 contenta lana es algodón con acrílico no aquí no hay ni lana natural nada a 55 algodón y 45 el acrílico por lo que recuerdo ok y otra cosita que les quería mostrar mis nuevos crochet no sé si hoy déjenme aclarar un poco qué pasa con los luces ok espero que eso va a ser mejor había mostrado unos vídeos atrás mi estuchito que me hizo mi mamá para los crochet y aquí no tenía todo ocupado y decía que hoy es hay en que necesito igual comprar más crochet para rellenar todo eso este está en uso ahora para mí mi top si lo estoy tejiendo mi top de crochet y estos compré tres más de misma marca yarn and colors compré número 6 o comer a ver no se ven muy bien 6,5 va acá aquí tengo el 7 sí acá y aquí hay el 8 va acá y casi completito me faltaría llenar esos dos bueno acá es uno solo pero se puede también hacer entero para dos crochet o dejar uno grande para un mango largo no sé pero casi está lleno mi estuche estoy re feliz entonces aquí tengo 2 2,5 3 4 4,5 y después viene 5 a 6,5 me falta número 5 no tengo ni uno pero bueno quizás con el tiempo compro 5 y ahí se me van a deslizar y voy a tener completito mi estuchito bueno como yo no tejo tanto con crochet más prefiero palillos no es necesidad como urgente pero igual esta vez dije no 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 hay que tener porque probable que voy a empezar algún proyecto más navideño uno nunca sabe así que mejor tenerlos ya guardaditos y esta marca me gusta me gusta el mango me gusta como son ergonómicos disfruto un montón con esos crochet bueno y más que todo disfruto no tanto crochet sino mi estuche y tener este estuche en uso con crochet llenito eso lo que en realidad quería porque cada vez que usaba o miraba estuche y decía pero como lo dejo así medio lleno faltan las cosas por poner bueno más que todo era esa la compra para quedar feliz con estuche llenito así que eso chicas bueno ahora me pongo a tejer quiero terminar ya el esa funda para almohada y de ahí tengo que retomar la calceta porque teje esa una que les mostré y están como siempre avanzando días del mes uno piensa te queda mucho todavía por terminar y al final te encuentras última semana del mes y calceta todavía ni siquiera empezada así que me pongo pilas para esto y después para la calceta no sé si alguien recuerda esas calcetas esta lana que está tenida a mano y esta calceta la había tejido en año pasado la hice y no me gustó como quedó porque aquí la dejé muy ancha muy larga en red me quedó súper grande y sólo me gusta esta parte de arriba pero obviamente decidí no seguir con segundo calcetín porque no me gusta como queda lo pensé a destijer y además es lana mirino entonces mirino cuando se moja se estira demasiado y después en general se estira mucho por lo tanto dije si ya me es grande entonces va a ser después tremenda calceta así que lo dejé y este calcetín lo había tejido ya este año dentro de nuestro reto de calcetas en un mes no me corte que me será quizás no a marzo o abril yo terminé el par del mes y alcancé a tejer uno más lo único que me falta cerrar acá bueno puro flojera cerrar tres segundos pero lo dije sin terminar bueno y aquí tengo esta franja adelante que es punto derecho revés que están intercambiando este punto a rocian entonces ahora como ya terminé calcetas de octubre no me acuerdo mostré o no no todavía no les había mostrado esas calcetines hechos ya más adelante ustedes lo vas a lo van a ver entonces los termine están lavados bloqueados todo sin en instagram ya había compartido la fotito dije ok yo tengo varios proyectos en ahora en curso pero quería retomar esos calcetines y ahora empezar segundo par de esto entonces ahora destejo este y voy a tejer este para que me queda listo y voy a ver por el tiempo si es que lo termino capaz que lo dejo para noviembre ya hecho porque obviamente antes de navidad tenemos que tejer un montón de cosas para regalos etcétera decoraciones por lo tanto así por lo menos me aseguro que para el noviembre voy a tener el par si o si listo con este calcetín me encanta como quedó bastante bien talón aquí el strong de arriba hacia abajo sólo único que traje todas mis cosas acá el cuaderno donde tengo las notas porque obviamente ni me acuerdo cómo lo tejí ni cuántos puntos nada tengo todo anotado sólo ahora hay que encontrar y voy a seguir en realidad ahora me di cuenta que estoy mostrando algo rayado sobre un fondo rayado que no se nota muy bien nada pero bueno lana preciosa súper buena es de lana lent me encanta es muy suavecita vamos a ver cómo está cuando la vas a usar obviamente pero me encanta cómo se ven estos sparkles de teñido a mano súper súper agradable y por fin les puedo mostrar proyecto terminado de mi fondo navideña aquí está todo listo a tejido terminado peso 230 gramos me parece y bueno es la misma de ambos lados como vieron lo estaba tejiendo en circular arriba después terminé simplemente con el crochet no es que te quedó tan lindo y prolijo pero sirve y abajo está el cierre logre encontrar cierre con color exactamente mismo que lana roja está perfecto y bueno yo no soy mucho de saber coser así que pide a mi mamá y me lo hizo que se ve maravilloso perfecto perfecto la funda así que listo primer primera decoración para esta temporada de fiestas navideñas lo único que sí ahora tengo que ponerme pilas y ya pronto empezar segundo cojín porque quiero tener por lo menos dos también lo quiero hacer con color work estilo jacquard solo no sé qué tipo de patrones voy a elegir o diseñar pero quiero algo más simple fácil donde te queda más prolijo cuando hay pocos puntos entre cada cada dibujo digamos y por la lana que me quedó de rojo que es muy poca lana pero mucha blanca yo creo que va a ser como más blanco que rojo el otro cojín que en verdad no me gustaría pero comprar más lana de verdad no lo estoy pensando lo estoy pensando si es que lo voy a hacer o no pero cojíncito listo súper contenta tamaños de verdad no se monte 144 puntos lo monte monte hacia el ojo y quedó perfecto no la ve porque para que si se ve bien aquí no hay que bloquear nada el color work se ve bastante bien decente claro si lo pones así de cerca con una lupa encuentras las fallas pero quien lo va a hacer lo único como les comenté de todos esos diseños menos que me gusta es el árbol el pino el que diseñé yo y veo que si podría quedarse mejor claro pino con nieve pero está como un poco tosco no sé pero bueno ya quedó y será así segundo cojín va a ser diferente seguramente contentísima ok siguiente cosa calcetas también terminadas chichín súper bien aquí está el par como también les había dicho que empecé primero este con oscuro arriba y puntera y me encantaría tener oscuro en el talón pero tenía yo preocupación que no me alcanza la no oscura y este tejí con puntera talón y elástico claritos y cuando termine todo resulta que me quedaba así un ovillito pequeñito y justo alcanzaría para el talón el color oscuro así que podría tenerlo como todo oscuro pero por supuesto ya no lo voy a vestir ni nada por el estilo queda así técnica helix combinación de dos colores y tengo tutorial en mi canal cómo hacer helix pueden verlo dejo enlace en la descripción y así ustedes pueden aprender esa técnica nueva talón strong yo creo que sí también ya hay tutoriales en youtube lo pueden encontrar elástico 4 x 2 primera vez creo que había intentado ese tipo de elástico y la puntera ovalada sobre puntera ovalada yo también tengo tutorial como podemos cerrar que queda bonito cerrar o empezar la calceta para que quede así bonito y no ese trapecio que no es anatómicamente correcto para nuestro pie y el peso cerca de 70 gramos me salió y otra vez no sé cómo yo de verdad siempre me pregunto a mí misma cómo es posible que hago calcetines sobre todo aquí es fácil de contar todas las vueltas cantidad todo todo y aún así me queda uno más corto que el otro y gran diferencia no entiendo de verdad no lo puedo entender y coincide todo pero ya es no sé no sé el tercer par que hago que siempre uno es más corto que otro bueno no importa calcetines son para mí así que yo feliz los voy a usar y también les quería mostrar nueva lana no es que necesito lana para calcetas tengo tengo montón pero cuando entré a la tienda la revisé y estaba tan bonito esas combinación de colores otoñales que me gustan tanto es aquí tenemos un poco de gris más negro color marrón chocolate diferentes tonalidades así que lo encontré súper súper bonito y quizás a futuro pronto no no sé voy a tejer otro par con esa lana es lenkyar se llama jacuar socks supuestamente cuando lo tejes te queda como jacuar pero bueno no es jacuar realmente no se ve como el jacuar pero bueno ahí lo dicen así super socks se llama super vos por supuesto lo que significa que lo puedes lavar en lavadora lavar ropas y aquí que más 75 de lana 25 de poliamida ovio 100 gramos 420 metros bueno es re clásica super simple lana pero por lo que veo en realidad es bien delgada saben que hay mismo metraje de lanas pero algunas un poco más gruesas otras más delgadita y por ejemplo durable socks la encuentro que es mucho más económica doble ya lo encuentro mucho más gruesa que esta lana y ésta está suavecita levemente áspera pero rica 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 y la compré en lana lent y me regalaron este marcador que es una calceta súper tierna una calceta de plástico que es el marcador que voy a usar obviamente en mis tejidos y bueno creo que de los tejidos eso es todo lo que tengo en el proceso es mi top de yoga de hecho casi lo termine pero se me acabó lana me faltó así de atrás tejer así una franjita muy pequeña y lo dejé me sentí como un poco frustrada y no sé si voy a volver a retomar así compro lana si sigo con otro color yo creo que voy a optar por otro color para no comprar un nuevo ovillo que me va a quedar más de la mitad después que hago con esta lana es como quieres usar lana la que tienes y siempre tienes que seguir comprando seguir comprando así que no quiero y lo dije por el momento voy a pensar que hago con este top eso es número uno que tengo pendiente y número dos calcetines esos que les mostré sparkles como caramelo casi casi los termine no los traje ahora porque lo muestro después en siguiente vídeo termine una calceta que les mostré que me faltaba solo cerrar la puntera y ahora estoy exterminando la segunda así que creo que ahora en octubre voy a tener dos pares de calcetas tejidas terminadas pero este clarito pasamos por el noviembre yo creo va a ser como más simple más fácil y todo se nos acerca otra vez tiempo para tirar los dados esta semana tengo que hacerlo no no esta semana la semana que viene yo creo que la pues lo puedo hacer entonces también va a salir vídeo en el canal con el dado para tarea de noviembre y hasta la fecha llevo 12 pares tejidos de calcetas así que el reto ya cumplí obviamente voy a seguir tejiendo porque necesito tejer un par para regalo navideño así que tengo que apurarme ahora antes que aparecen más cosas para poder terminar este par pero estoy contenta con calcetas este año logré tejer lo que se necesitaba y por último les muestro jabón citos chicas son jabones no sé si lo acerco un poco colores no sé si se van bien porque ahora está como muy claro pero al mismo tiempo nublado y la cámara come los colores pero es rosado y color suave violeta o lavanda no sé y es un ramo de jabón que tiene aroma a magnolia y estas nuevas cosas que estoy haciendo ramos de jabones decoración perfecta esos ramos que no se echan a perder no sufren las flores que vivos que los cortas dejas en florero duran poco y después lo botas sino esto te va a durar y aroma también es muy muy rico en todo cosas esas verdes claro esto es artificial plástico para dar como más vida a las flores y igual cuando pones un jabón al lado de otro por supuesto no puedes cerrar absolutamente todo y esos verdes ayudan a mantener la armonía dentro de el ramito así que esto hago yo ahora yo creo que en siguiente vídeo les voy a mostrar otro ramo que también había hecho con otros colores quedó también lindísimo y canastitas estas preciosas pequeñas tejidas por mi mamá le dije mira necesito tal diámetro tal altura por favor ya me había tejido tres ya tengo tres así que esta para mí también otro pasatiempo al que ahora dedico mucho mucho tiempo mío porque es muy entretenido y de hecho como hacerlo mucho más fácil y rápido digamos no es como tejido que se demora semanas esto lo tienes en unos días ya está listo te trae mucha mucha satisfacción que no tienes que esperar el resultado como por ejemplo calcetas puedo tejer como dos semanas y apenas se avanza y esto en par de días ya tengo todo listo y armado quería compartir también con ustedes mi nuevo pasatiempo por supuesto que si alguien lo quiere están disponibles en la venta pero solo por chile me encantaría por supuesto enviar por todo el mundo pero esta cosa es primero que todo muy delicado como empacarlo para que sobrevive a envíos internacionales no tengo idea y segundo que son jabones como igual se considera como el cosmético y cosméticos en la aduana realmente odian esos tipos de cosas y capaz que lo detienen en la aduana y nunca llega al destenario así que no me voy a arriesgar de ninguna manera por lo tanto solo a las chilenas y chilenos si alguien va a estar interesado interesada me pueden escribir en mi instagram instagram tgl de tejidos pero me pueden preguntar por los jabones ningún problema ahí así que bueno quería mostrar eso también listo estoy contentísima y bueno eso es todo para el vídeo de hoy espero que lo pasaron entretenidas dejen mi comentario para saber qué piensan sobre todas mis cuestiones tejidas y no tejidos también nos vemos muy pronto y muchas gracias por todos sus comentarios por los likes por opinar por apoyar por decir cosas lindas de mis tejidos lo agradezco un montón mi instagram es tgl también ahí igual salgo en las historias de repente publicando es mucho más rápido que poner cámara y grabar el vlog así que para estar ahí un poco más conectados vengan a mi instagram y bueno eso es todo muchísimas gracias y